Un saludo al canal Infante777 Y aquí me encuentro con el buen amigo, el señor Julián Yañez Buenos días, bienvenido a Martínez Sí, el motivo de la entrevista es porque sabemos y lo he visto a través de los videos que conviviste con Pedro Me tocó la suerte, esa gran suerte que todos los mexicanos, o añoran a algunos que no tuvieron la dicha, la suerte para mí Lo más maravilloso, como siempre lo he comentado y dicho, que me pasó en mi vida Es haber tenido el gran gusto de conocer a este personaje ¿En qué año lo conociste? En 1989 En 1989 Más o menos ¿Fue por cuestión de la música o te lo presentaron? ¿Sabías que él, quién era? Oh, curiosidad, o sea, ¿cómo se dio? Se dio de una manera fantástica Mira, yo trabajaba en un lugar Y el señor Miguel Salas Bueno, yo ya había tenido conocimiento del señor con anterioridad Muchos años de... Pero uno escéptico, como toda la mayoría de la gente también, inclusive Yo tuve inclusive la suerte cuando estuvo Luis Manuel Pelayo con sus programas que tenía en la XCW Me tocó trabajar con él Y de haber realizado un... Cuando hubo una convocatoria para un corrido de Pedro Infante En virtud de su muerte, aquella muerte falsa del 57 De haber realizado un corrido y verlo llevado a participar a ese programa Y después imagínate qué cosa tan bonita Y no sé si fue frustración y todo eso Porque ya todo lo que había yo documentado en un corrido Se cambió totalmente de razón Porque en realidad fue falsa su muerte del 57 Y ya está inclusive ese corrido nunca se presentó Porque ya ves cómo se manejan aquí las cosas Entre las políticas y todo eso Cuando yo presente ese corrido Antes de que hubiera el concurso Luis Manuel Pelayo categóricamente dijo Ya hay ganador Y como premio de consolación me entregó un puesto en un mercado El mercado de Washington que está aquí por Tlalpan Para que yo no dijera nada Y tuve participación en algunos programas en la W con él Y me quedé bastante traumado Porque pues no fue posible Yo el ídolo que siempre es Yo fui fan desde niño de Pedro Infante Cuando él muere Entonces imagínate Me truncan con mi corrido Y luego Por si eso fuera poco Con el tiempo empezó El run run de que Por medio de cantimblas y de todo Que Pedro Infante Que había sido falsa su muerte Que por ahí andaba A salto de mata Alguien que Que daba las características De nuestro ídolo máximo Pasaron muchos años Muchos años Muchos años Yo tengo dedicado 55 años a la música Y en una ocasión En uno de los trabajos Me entero por medio del señor Miguel Salas Que esa vez venía a cenar en ese lugar Que no nos fuéramos Después de que trabajamos Que porque venía a cenar Pedro Infante Nos reímos como era natural Dijo no Es que esto es serio Se quedan Porque quiero que estén aquí Y nos esperamos Y cual fue nuestra Nuestra buena suerte Fíjate que fue realidad ¿En qué año fue? ¿Cuánto llegó? ¿En qué año fue? En ochenta y tantos Fue como en ochenta y nueve Noventa y noventa años ¿En ochenta y tantos? No No fue por ahí ¿Por qué fue en el barco? Sí, fue en el barco Ahí en el barco Ya las presentaciones hicieron En el ochenta y tantos De los ochenta y tantos Al noventa y tantos Ajá Entonces imagínate Rubén Qué cosa tan bonita Qué alegría Ver este O así que una cosa De conocer a alguien En persona de alguien Que tú habías admirado Desde que eras niño ¿Ese día solo lo viste O te lo presentaron? No Nos lo presentaron Lo estuvimos cenando con él Pero así sin preguntar nada Solo bien No No, ya este Miguel Sánchez nos había dicho De quién se trataba Y créeme Cuando nos presentaron con él Es el tocar su mano El ver sus ojos En ese momento y todo A mí no me quedó ninguna duda Y ya posteriormente Lo que Tuve el gusto de vivir con él Ya a partir de ahí Yo ya no me separé jamás De esa persona Por donde que andaba él Yo andaba Me tocaba a mí inclusive Vestirlo en ocasiones Ver sus guiones Que el mariachi Con qué canciones iba a salir Y ver con el mariachi Qué tonos En qué condiciones Venía en ese momento Cansado o no Si venía bien Pues darle los tonos Con los que cantaba Sin ojos Bajarle A un sostenido O bajarle a otro tono Un medio tono A las canciones Y todo eso Me tocó Esa gran fortuna Rubén Estar con él Y luego de tener la dicha De que me llevaba A la casa de ustedes Este Para invitarme A lugares donde Donde lo invitaban a él Y acudir con él En cuestiones de trabajo En cuestiones de trabajo O de invitaciones personales Que le hacían Miguel Miguel Salas Te comentó algo Que te convenció O Cuando él te lo dijo Ya te convenció O tú lo corroboraste Con otra cosa Fíjate que Yo sí me convencí De la primera vez Pero yo siempre Sentí o presentí Que Que Miguel Salas No estaba tan convencido Tuvieron que pasar Algunas cosas En su mismo lugar De él Para que él se diera cuenta Más claro Una ocasión Un comensal Que era muy asiduo Al restaurante Llegó y le dijo Categóricamente A Miguel Salas ¿Sabes qué? Va a venir mi papá Viene de Mazatúra Y este Queremos echar Para atrás Lo que la gente Dice que es Pedro Infante Mi padre convivió Con él Desde chico Este Le dijo No Salas No Yo no estoy Disponiendo a nadie Diciendo Porque él mismo Lo niega Acuérdate Que Antonio Pedro Siempre dijo No Negaba Que se Manejara otra cosa Que no fuera Más que Antonio Pedro Entonces Le dijeron a esta persona Que si le permitía A Salas Que el papá Quería saludarlo Y esa ocasión Miguel Salas Me dijo a mí Porque yo Era que subía Con él A su camerín Y todo Que lo llevara Y yo lleve a esta persona Efectivamente Llevó un folder Sacó un folder Con recortes De periódico Fotografías De color sepia Muy viejas De Mazatlán En una de ellas En esas fotografías Estaban En una mesa grande En una panadería Donde estaban Haciendo un amasico De pan Y estaban Antonio Pedro Cuando le mostraron Esas fotografías Empezó a ver Cada una de ellas Y se les quedó viendo Como siempre lo hacía Que ya ves Que se te quedaba viendo Y no era de las personas Arrebatadas O que hiciera un comentario Tonto Era muy inteligente Fue una persona Súper inteligente Según yo Según toda la gente Que yo conozco Que lo trató también Opina lo mismo Sí lo verdadero Era muy inteligente El señor Se quedó viendo Las fotos Y empezó a decirle Con mucha razón Este es Pulano de Tal Este es Tutano Y este es Mengano Esta pintrafica Decía soy yo Estaba con un pantalón De peto Con un tirante caído Un gorro Su mandil Que se ponían Para hacer Los amasiques De pan Y dijo Y esta persona Que está aquí Es usted ¿Sabes qué pasó Rubén En ese momento? El señor Se le pegó Como lapa Lo abrazó Y se estaba Impartando El señor El señor Miguel Se lo se debe recordar Porque ese día Estuvo muy duro Y no fue la única vez Otra persona También mujer Que también Se iba a impartar De verlo ¿Esas fotos Eran de un álbum familiar O andan por ahí circulando O eran inéditas? Fíjate que Lamentablemente Ahora No sabes Como lo lamento No me he documentado Yo al señor Yo creo que sí Lo podía localizar Por medio de su hijo Porque ese sí Lo llegué a tratar Yo mucho Como cliente mío Sí Pero al señor Quién sabe Igual Y no viva también Porque ya estaba Muy grande El señor Esas fotos Las traía él El papá De esta persona Que te comento Ya cuando salió de ahí El hijo No dijo nada El señor Se fue mal Se fue mal Porque le quiso Dar un infarto Al señor Y Antonio Pedro Le dijo Delante mía Tú no me has visto Tú no me conoces Ni digas Que me he visto Tú callado Y acuérdate Que el señor Siempre nos recomendaba Eso A los lugares Donde íbamos Ya ves Con qué misterio Se iba uno Sí Yo le iba a dejarlo A su casa tarde A la casa de Tlalpan En la casa de Joya De ahí de Tlalpan Con Lucía Con Lucía Y con ese temor Que siempre andaba él Una ocasión Lo llevamos a la casa De mi compadre Carlos ¿Te acuerdas? Y en esa ocasión No fui yo por él Porque estaba trabajando Y llegué a la cita Lo habíamos invitado A una cena Y fue un yerno De mi compadre Carlos Que fue muy amigo De él también Ya en lo último De su vida De mi compadre Carlos Fueron muy amigos Con Antonio Pedro Y llegó Y esto fue En Lomas de San Miguel De Antizapán Y la colonia En esa orilla Se estaban formando Apenas Esas calles Imagínate Sin luz Sin luz Y llega este Antonio Pedro Y no se quería Bajar del carro Lo único que decía Hablen de a Julio Porque yo Había siempre Lo voy a invitar con él Y yo no podía ir A recogerlo Y hasta que no subí yo Ya se va a juntar La confianza del mundo Y luego Pasamos las de Caín Porque había unas escaleras Retirado de ahí Siempre bajar por el bordo Y nos la íbamos A partir ese día Él y yo Pues yo estaba Un poquito más Más ligero De las piernas Pero él no tanto Imagínate No nos caímos Pero sí Fue de De no parar Como media Media hora Antes de entrar A la casa De pura risa De que nos la íbamos A bajar ese día Ya llegamos No Pues estuvieron Después de que Se no estaba Todo el mundo Bailó con él ¿Te acuerdas? Y ya Hay muchas fotos No traigo ahorita ninguna Pero sí Tengo muchísimas fotos Tengo muchos videos También con él Donde estuvimos Trabajando con él Y lo acompañamos Él luego A veces Cuando terminaba El show Que el mariachi se iba Era tanto El gusto Que le daba De cantar Porque lo hacía De verdad De buen grado Que terminaba El show Lo que tenía que hacer De compromiso Y complacía A la gente A capela A cantar Ya nosotros Nos habíamos retirado Y tuvimos que regresarnos Con las guitarras Mi compadre Manuel y yo Solamente ellos dos Del cuarteto Para acompañarlo Algunas canciones Y de esto Tengo videos También Tengo muchas fotografías Y videos Del señor Pero ya te digo Que Que momentos Tan maravillosos Ver el pasado Con el señor Siendo que Yo Desde que mi padre Vivía Fue muy amigo De Pepe Infante Mi papá Don Macedón Y Mercado Que eran Amigos Pero De barras Y a donde Quiera que andaban Y mi padre Siempre lo he dicho En algunas otras Entrevistas Que me han hecho También Mi padre Siempre dijo En la casa De los Infante Hay un misterio Fíjate Que siempre Que se trataba Algo De Hablar Algo De Pedro Que Pepe Infante Lo Lo Entrevistaba Y le decían Oye Que si Él trataba De Constante Porque era Medio grosero Pepe era grosero Era Era todo El reverso De la medalla De lo que fue Este Antonio Pedro O Pedro O Pedro O nuestro Pedro Infante Pepe Siempre fue Más Pagado De sí mismo Como lo fueron La mayoría De los Infantes Por ahí Te debes Darte cuenta Con A la mejor Ángel No fue tanto Pero Los demás Si fueron Un poquito Pagados Y pagados Del señor Porque el señor Ellos vivían A costillas Totalmente De él Él Y muchas Familias más Y muchas Familias más Tienes razón Fíjate Que cuando Le cortaron La primera Pierna A Pepe Infante Nosotros Estamos trabajando En el barco Y A mí me tocó Ver cómo Le pidió Un anticipo Fuerte A Miguel Salas Al señor Miguel Salas Porque al día Siguiente Operaban A Pepe Infante Y efectivamente Después Por el periódico Nos enteramos Cuando operaron Cuando le cortaron La primera pierna El que sí Tenía diabetes El que sí tenía diabetes Pepe Infante Y ya ves Que también Era Era musculoso Era muy dado Al deporte También Pepe Me parece Que el señor Miguel Lara Sí lo doblaba Con los caballos Miguel Lara Que tenía un rancho Él Que fue el que lo enseñó A montar Miguel Lara Y luego Su hermano Pero prestada A la parte de aquí Para abajo Nada más Creo que fue unos tres huastecos En esa Exactamente Sí Nada más Y quien lo llegó a doblar Pero en cosas muy Tampoco no Muy significativas Fue Pepe Sí Porque a Pepe Lo veías tú Si lo veías De una toma de X De la cámara Le daba Le daba al físico Pero ya Bien, bien, bien No tanto No, no, no Y tú veías Después Con todos los años Que tenía ya Este Antonio Pérez Benzimán A su regreso Tú de donde lo vieras Te daba Todas las características ¿Por qué? Porque incluso Hasta las cicatrices Que tenía La de la barbilla Y las de la frente Y más cosas Que tenía Las características Bien pintadas No las daba Más que uno Y ese fue Antonio Pérez Y no hubo Otro que Tuviera un parecido En el En el hablar En la forma de hablar Que era Ahí sí Definitivo Ahí ya no había duda Sin representar Ningún personaje Ninguno En las películas Con el acento Del norteño O de Chilango O no sé Del barrio Pero ya hablan normal Natural Hay una entrevista La última entrevista Que le hicieron En Emilio Que hace años Que hace años La subí Ahí fue donde A mí me convenció Cuando lo escuché hablar Cuando yo escuché a Pedro En esa entrevista Yo digo Bueno pero este no habla Como en las películas No es que ahí Lo están entrevistando En el camerino Él habla así Calmado y pausado Y Antonio Pérez Después Y si esa entrevista Estaba en la entrada ¿Cómo es posible Que él supiera Cómo Cómo hablaba No y con su frase Que decía Solamente con el corazón En la mano Esa frase está Muy pegada A esa entrevista Que me haces mención Tú ¿Estás de acuerdo? Sí Al final Exactamente Y tú Escuchas una fonótica La fonomonía Que existe No hay pierde No hay ningún pierde Por el amor de Dios Con María Laria Con María Laria Igual Igualmente Entonces aquí No había tal imitación No había Digo no Sería una cosa Maravillosa Que hubiera sido Antonio Pérez Como un imitador ¿No te crees? Se hubiera hecho Archimillonario Pero es que Si fuera un imitador Sería solamente Imitador En el escenario Exacto Bajando el escenario Ya sería ¿Quién era? Sí Pero Imitarlo Arriba del escenario Abajo del escenario Caminando Como luego dicen Hasta durmiendo Era él No pero sencillamente Arriba en el escenario No No hay posible No hay un imitador Que tenga esa Esa facilidad De hacer las cosas Tan naturales Como una así Y cantar lo que le pidieras Yo he visto imitadores De Juan Gabriel Y la gente No los asedia De Luis Miguel De Luis Miguel No los asedian Y porque Pedro Si fuera un imitador O sea Es raro que a un imitador Le renda tanta pleitesía Tanto esto Si es un imitador Porque él está haciendo eso Y qué bueno que comentes eso Porque mira Cuando la gente te abruma Y tú estás cantando Si yo soy imitador Estoy interpretando algo A la hora que me interrumpan Me pierdo Y no Si Imito el hilo Del gesto De la voz De la voz De lo que estoy imitando Me desconcentra Y ya no No hay algo tan natural Lo puedes interrumpir Y lo hacen que se equivocan De la letra Porque es lógico Y natural Si alguien te interrumpe Lo pueden interrumpir Mil veces Y él Era el mismo El mismo El mismo La naturalidad Perfecta Por ponerle un ejemplo Emanuel El todavía está activo Lo he visto en fe Si va a un lugar Y la gente lo interrumpe Él sigue cantando Y es él Si Escucha que es él Porque no es un imitador Es el original Así pasaba Así pasaba exactamente Bueno El pueblo Esto que coincide conmigo Y con muchos Qué les puede decir A la gente Que Solo lo juzga Porque lo ven los videos Y rápidamente dicen No es Es un imitador O sea Qué 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 les puede decir No Yo a la gente No les diría Les pediría De la manera Más Más Este Cómo te diría De Educada Atenta Atenta Y casi casi Exigiéndoles Como mexicanos Que somos Que por favor Se den cuenta Y que hagan fuerza Para que esto Lo único que uno pide Es que les den el lugar Que se requiere A esta persona Que Que a su regreso Poca gente No No creas que mucha Digo Sí Se llegó A extender La 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 razón De la verdad Pero esa verdad Tiene que ser absoluta Y solamente La vamos a ganar Mientras más se sume La gente La gente Que lo grite Que lo diga Y que lo diga Con esa Con esa seguridad Porque eso Es una Una realidad Exactamente Eso es lo que me asiste A mí Que tuve ese gusto De verlo De vestirlo De verle su pierna Media flaca La de Cuando le dio La polio a él Cuando yo lo vestí Yo lo veía De tocarlo De verlo De palparlo Entonces Yo sí te puedo decir Yo puedo Que me mochen las manos Que el señor Era Pedro Infante Entonces A mí no me cabe Así le pido A la gente Que también Que lo haga Y que lo manifieste En cuanto pueda En medios O donde sea Que lo divulgue Y que lo avale Porque es lo que Necesitamos nosotros Que toda la gente Avale todo eso Para que se haga Una cosa Que se llegue A una justicia ¿Y por qué la familia Lo niega? ¿Qué hay detrás De ese trasfondo? O sea ¿Qué pudo haber pasado Tan fuerte Como para que La familia Se atreva O tenga el valor O no quiere reconocerlo? Uno Miedo Temor En un principio Otra Pues comodidad Abiertamente Te lo digo Rubén Para mí Que fue comodidad Porque cuánta gente Lo que comentamos hace rato Cuánta gente Vivió A costillas de él Qué peligroso sería Inclusive para La señora Torrentera Y todas las gentes Que no tenían Por qué haber tenido Un solo Peso De lo que él produjo Claro Ahora Eso se volvería Un Este Un delito Entonces por miedo A veces por miedo Después fue por Por comodidad Y por Porque A ellos Les favorecía O les favorecía Toda la persona Que estaba Estaba más muerto Que vivo Claro Para ellos Era mejor Que nunca supieran Que estuvo vivo Jamás Por lo regular En todo el mundo Añoramos Si nos muere alguien Y lo lamentamos Ellos no Cree que Parte de lo que Se está viviendo Que hasta ahora Gracias a ustedes Nos damos cuenta Que vivimos En un país Que entre comillas Tenemos libertad Claro Un país libre Pero entonces El sistema Que nos gobierna El sistema Que estuvo En esos años Que ahora Le llaman Mafia Había Había Mucha represión Acuérdate Que hasta Cuando ha habido Ese tipo De represión Entonces Por lógica Por lógica Porque no sabes Tú De qué manera Te pueden A ti también Desaparecer O algo Por temor Todo se cayó Es que tenemos Nosotros una referencia De México De los años 50 para atrás Solamente por las películas Y pensamos Que la gente Era así Vivía así Y pensaba así Y no Hay otro México Había otro México Como ahora Hay diferentes México Claro Escriben arriba Están en medio Y los que están Y los de abajo Los de abajo Es lo mismo Es lo mismo Rubén Pero ha habido En ese tipo de cambios En política En formas En los que nos gobernaron De diferente Totalmente diferente Todos los sexenios Hemos sido gobernados Diferentes Hasta Según yo Hasta López Mateos Que fue una cosa Que había un poquito Más de control Y todo Con Uruchurto Te acuerdas Que todo A veces Algo que veían En los teatros Cuando hablaba Palillo Hablaba alguien Lo calmaban Y se lo llevaban A la cárcel No podías decir Nada Estaba La represión Muy dura Que es cuando Ahí le sucede A Pedro Cuando le sucede A Pedro La represión Era cruel Ya después Hubo libertad Entre comillas Pero hubo Un poquito más De libertad Porque veías Que en la televisión En los teatros En los que se cantaba Anteriormente Canciones como Por citarte algo Y llegó borracho El borracho Que la prohibieron Y ahora Con los narcocorridios Y todo Las malas palabras Que dicen Y que ya no hay Tanta limitación Ahora ya es La de si nos dejan Me parece que también La prohibieron No recuerdo Después A José Pedro A José Pedro Le prohibieron Vaya canciones Sí Y imagínate tú Y Hoy en día Pues ya Toda la gente Que dice Y puede decir Abiertamente Lo que él quiera Abiertamente Sin embargo Tocando Volviendo a este tema O se entiende Que todavía Quién sabe Cómo esté la cosa Por ahí Está Está difícil Luego a veces Que queden resabios De alguien De algún Tonto resentido O que por el que haya Mira Los que vivieron Fuertemente De los dineros De Pedro Infante Ya casi se murieron todos Inclusive Su Su productor Yo no sé Si Antonio Antonio Que haya muerto Pero yo Porque murió Y le quedó De haber dinero también René Cardona Este El señor Que estuvo muy pegado También con él Su Su Director Ismael Rodríguez Los Rodríguez En sí Porque Era una firma Los Rodríguez El director Ismael Y Y Los hermanos Todos quedan De ellos Quedan algunos Los de anda Casi no Pero así como Como en las Marcas En la marca De Pierles Donde él Trabajó Y todo Gente que Como se 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 colmaron De billetes Se colmó De billetes A gente Que por eso No le No le Convenía Que 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 Se Diera Que se Divulgara Que estaba Vivo Pedro Infante Obrador Yo creo Que lo sabe No puede hacer Nada Yo creo Que sí Yo creo Que sí Llevarle Fuerza Como la tuvo Él Aquí pasaría Algo parecido Pasaría Así como La gente Abundó Para dar Un voto Para hacerlo Llegar a la presidencia Así se Necesita Ese caudal De gente Que llegue Para una verdad Con Pedro Infante Fíjate Eso sería maravilloso Según yo Eso sería Y sería también Llegarlo A platicar Yo creo Que se puede conseguir Algo Fíjate Con lo que Me estabas comentando Tú Eso de llegar Que ya lo platicaremos En otra ocasión Llegar Eso es Partible Con esas bases Llegar con Nada más Con esa Bueno Algo que se para Tú Llegale con la verdad Sí Tienes que llegar Con la verdad Y eso Que Que sabemos nosotros Es una verdad No hay cosas más Que nos asista A ti o a mí Alguien Que porque nos convenga No nos conviene Nada Sentimentalmente Sí Sentimentalmente Nos conviene A todos Como mexicanos Si nos conviene Pero económicamente Pues a nadie Nos conviene Ni nos beneficia Ni nos perjudica Pero Que da una satisfacción Si nos reconforta Eso Y nos reconforta Y nos da la satisfacción De llegar a una Cosa que dice Nos vamos a morir Y que Oye mi papá Sabía y nunca dijo nada Por favor Toda la gente Que sepa algo Por favor Apórtenla Que conozcan a alguien Es obligación Como mexicano Exactamente O ignorar Por eso Yo cuando hago La entrevista a una persona Siempre Trato de ver Quién es Que me va a decir No subo cualquier cosa Por ti Hay una persona Que ya falleció En marzo La entreviste En dinero En Córdoba Un señor Ya de edad avanzada Que andando Recolectando plantas Porque él se dedicaba A compraventas De orquídeas Y él comenté Que allá en Oaxaca No recuerdo exactamente Dónde En los años 80 Él fue para allá Un campesino Que estaba trabajando Por ahí Le comentó Oye usted Como sea Pedro Conocé Pedro ¿Sí? Dice Ah es que Estuvo por acá Yo le llevaba Los alimentos Esa entrevista La tengo en mi canal También Y para mí Aunque él haya sido Poco lo que dijo Yo le creo Porque Me dijo él Dice Mira Sé que andas haciendo Videos Andas Recontando esto Pero déjame decirte Que para que Lo que estás haciendo Quede para la posteridad Tiene que ser una verdad Porque si tú le haces una mentira Las otras personas Van a escuchar mentiras Van a escuchar mentiras En tu canal Y se va a ir creciendo La mentira Y se trata de decir la verdad Claro Eso sí Y entonces cuando él me dijo eso Dije yo Sí le creo más Porque ese señor Porque ese señor A esa edad No tenía ninguna necesidad De mentirme Que escuchó eso En ese lugar Y casualmente coincide Con que sí Estuvo escondido En esos lugares En la ciudad Claro Me acuerdo Que Con lo que vivió Este El coronel Este Amigo de Alfonso ¿Te acuerdas? Un día también Llevándolo en la casa Yo lo Llevé a comer A Antonio Pedro A la casa De la hermana De mi mujer Llegamos a la comida Y llegó Un amigo de nosotros Que es maderero Tiene madererías Y tenía un amigo Que era Teniente coronel Ya retirado Y sabía que Alfonso iba con nosotros A las presentaciones De Antonio Pedro Y le dijo No Este no es ¿Sabes qué? Voy a ir un día Y yo que lo conocí Que viví cosas con él Le voy a decir Si es o no es Y efectivamente Cuando lo llevó A la casa Después de la comida Se le acercó El teniente coronel Antonio Pedro Y le dijo Oye Ustedes Hubo una ocasión En que Veníamos Del Millón de dólares De un evento Que hubo allá Veníamos Y nos tocó Venir en el mismo Asiento A usted Y a mí Fíjate cómo Se le echó El disparo Y pasó algo En ese avión Y se quedó Antonio Pedro Como siempre Se quedaba Acuérdate que Se quedaba Así No contestaba Nada Sin que Lo cavilara bien Ese señor Siempre Lo que te habló Fue la verdad Totalmente La verdad Y se acercó Y le dijo No No me acuerdo No pasó nada Hoy le dijo Alfonso Señor Muez No se acordó Pero después Pazó un rato Y estaba conmigo En las piernas Con Ricardo En las piernas Y lo llamó Y mi hijo de Ricardo Se acuerda Y tu tía Esperanza Que ya falleció Tenemos fotos De esa casa De ahí Con él La familia Lo llamó Y le dijo Oiga Venga Veníamos De Los Ángeles Dice Y el avión Tuvo un problema Con un motor Y tuvimos que aterrizar En Tampico Así Y así O sea No Lo ven Olvídate Ya el señor El teniente Carlos Lo dejó ¿Cuál tiempo Lo anduvo Trajiendo En 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 Guanajuato En En San Francisco Del Rincón Donde hacen los sombreros Comprándole Y regalándole Sombreros Botines Bueno Le tengo que decir algo Le llegó a comprar Botines Que nunca recogió Se los mandó a hacer Y nunca se recogieron Los botines Y deben de estar por allá Si por ahí me escucha Este Alfonso Él sabe Porque estos botines Que a él Le hicieron La mayoría Debieron haberse quedado En Guanajuato Cerca de De San Francisco Del Rincón Donde hacían puros sombreros En estos talleres También ahí Le compró Le mandó a hacer sombreros Se trajo algunos Pero lo anduvo Trayendo como 15 días En su casa El teniente coronel Esa fue la razón Pero en ese momento ¿Habrá dicho algo Él cuando Corroboró? No Totalmente convencido Pues si te están diciendo Pelos y señales De lo que ocurrió Efectivamente Dice si es Si porque yo venía con él Y efectivamente Allí en Tampico Se venía quemando Un motor del avión En Tampico Tuvieron que hacer Un enterrizaje borzoso Y eso no está En ninguna violencia Nadie lo sabe Eso Yo lo comenté una vez También en un entrevistado No me acuerdo Con quién Y ahí está Y vive todavía Alguna ocasión Voy a invitar A este Ya no sale Y Alfonso Ya sale muy poco Está muy grande Pero lo voy a Para que de voz Lo escuche Para que él le decía Primero el teniente No Primero Y ya después Le dijo No si es Si es Porque esto Lo vivimos nada más Nomás nosotros No lloró No se emocionó O sea ¿Cómo reaccionó? Porque es Es muy fuerte eso Eso es para llorar Mira Yo lo sé Porque el señor Era recio Porque era militar Y demás No lloró O no lo vi Porque esa vez A mí no me tocó Esa vez Y yo lo supe Por mi familia Por mi hijo Por la tía Esperanza Por Alfonso Por ti misma Por mi comadre Celia Pero en realidad En realidad Sí Pues sí tuvo que hacer Una cosa muy emocionante Para el señor Para haber reaccionado De llevárselo a su casa Y lo anduvo trayendo Y además Para que lo hubiera aceptado Antonio Pedro A irse con él Quién sabe Qué platicarían después ellos Eso es lo que me gustaría Que el señor Y a la mejor Alfonso sí sabe Porque él estaba Ese día con él Estaban ambos Estaban los dos El técnico en él Alfonso García Y Antonio Pedro Y sí Tengo su Forma de localizarlo Y un día Vas a ver Que lo vamos a invitar Para que nos cuente algo O si no Tiene posiciones De salir Yo puedo ir a verlo Ah claro que sí Él tiene unos billares Dueños de unos billares Aquí todavía Por Aquí por Carlos Top Antes tenía Madererías Pero ya está retirado De su negocio Él tuvo un problema Muy fuerte Le secuestraron a un hijo Jamás lo encontró En Estados Unidos Y de ahí Se cayó Porque éramos Uña y mugre Para los eventos Y las Las este Las pachangas Las tertulias Y las bohemias Rubén Como le encanta tocar Y cantar también a él ¿Cuándo fue la última vez Que lo acompañó En un evento A Pedro? Él a Pedro Como por el 93 93 92 Por ahí Yo creo que sí De los últimos eventos Yo fue cuando Acaso mi compadre Se andaba despidiendo Y es de mi compadre Carlos Porque mi compadre Carlos Falleció antes Que Antonio Pedro Antonio Pedro falleció En el En el 2013 Y mi compadre Carlos Falleció en el Noventa y Noventa y nueve Noventa y ocho Por ahí Ellos se hablaban Pero ellos se hablaban Mi compadre Antonio Mi compadre Carlos Casarubias Fue novio de esta De la actriz Esta La Jelina Lizondo ¿La Jelina Lizondo? La Jelina Lizondo Entonces Él Él Si tuvo la La suerte de conocer A Pedro Y cuando a su regreso Por medio Conducto de nosotros Conoció a Antonio Pedro Ahí no le quedó Como a la Marina Guille También Otra señora Que era dueña De restaurantes Que la vez Que yo Los invité Para que lo fueran A conocer No me dijo Yo le digo Si sí es Con la señora Mazoco Si eso no es En cuanto lo vieron Dijeron Él es Porque el señor Iba mucho con mi hermano Y andaba queriendo Noviar con ella Y todo Ese Hay un video Que a mi se me perdió Donde le Va a cantar Los Gavileales Junto donde lo lleve Yo con esas personas Y lo voy a conseguir Porque debe estar por ahí Ya con el que Hacía los videos Creo que ya no Pero con alguien Debe estar por ese Ese video Se había quedado Se fue al tipán Hidalgo por allá Porque yo me los llevaba Y se los pasaba A la gente Allá donde tenía Yo los eventos Y la gente Quería conocerlo Quería Inclusive Hilario San Román Que es un Fabricante de ropa Muy fuerte Por allá Y tiene restaurantes Y hoteles Él lo quería contratar Y ya no se pudo Contactar Antonio Pedro Porque él Cuando se fue a Chihuahua Y ya no lo vimos Y ya Antonio Pedro Acuérdate que en el 2015 Ya no Ya no Ya no Quería cantar Ya no Ya Pues era muy difícil Imagínate La edad que tenía ya Noventa y tantos años Luego se le olvidaban Las letras Deja que eso Le ocurría De vez en cuando Cuando estaba En sus momentos Más lucidos Y mi hija Imagínate yo Que recuerdo yo De sus mejores Interpretaciones A su regreso En sus mejores eventos Sabes cuando Recuerdo yo Una Que canta el bracero Que es una canción Sumamente difícil Por lo que habla Por lo que dice Por lo que se hilan Las palabras Para un invitado Sería totalmente difícil Cantar esa canción Se me hace que La canción más difícil De él Y le canta Y le dedica Las canciones A Aventura Romero En el Club de Leones No sé si te acuerdas De esa Bueno Para mí Vocalmente Escucha Antonio Pedro Como se escucha En esa ocasión Porque había veces Que estaba maravilloso De la garganta Y había veces Que por lógica Andaba mal No estuviste en ese evento No estuve en ese evento Donde llama Manuel Oscar Le dice a Omar Yo me acuerdo Fíjate haberlo visto Omar Estaba bien chavo Y ahora Ya recordándolo Sí Pero en ese momento Pues no Sí Y ya había Estaba lleno Ahí el lugar También Muy bonito el lugar Fue como le dice Pedro Pedro Y como que dice No, no, no Ah me van a defender Que le dice Juega Que ya dio Su brazo A hacer Si lo entiendes Si lo ves de esa forma Porque la gente Fue tan insistente Que les contesta Sí Esa vez La vez que cantó En el toreo Para un 10 de mayo Cuando estaba en el toreo Aquel letrero Que lo comprometió Mucho Que se decía Que decía Si venías de satélite Al centro de México O a rumbo a Chapultepec Venía de satélite Veías La leyenda del siglo Presentándose en un Lugar de ahí De cuatro caminos Que estaba ahí Que ya Lo tiraron todos Y desapareció También ahí Dio varios Este shows Él vivía En ese entonces Con Maricarmen Con Reyes Vivía ahí En Rodolfo Gaona En una colonia Muy cerquita Del toreo De cuatro caminos En ese tiempo En ese 10 de mayo Yo estuve con Miguel Salas Y hubo la presentación Y estuvo El mariachi Que hizo Grande A Vicente Fernández Y el que lo El real de Jalisco Lo llevaron Que es el que acompañaba Muy bien a Antonio Pedro Porque era difícil Que encontrase un buen mariachi Y el que lo mejor Lo acompañó Cuando a su regreso De Antonio Pedro Fue el real de Jalisco Porque se sabía perfecto Sus introducciones Sus tonos De las canciones Todas De pe a pa Pero era raro Encontrar un mariachi Ese día estuvo Él Estuvo Jorge Vargas Estuvo Carmen Salinas Que hizo Yo lo he dicho siempre El comentario De Carmen Y no la he ido a ver Porque necesito verla Para que a ver Si se acuerde ella La actriz esta No, no, no Hoy te me acuerdo De la señora Siempre se me olvida El nombre Que le echaron Un buscapiez A Antonio Pedro Pero fue Carmen La que inició Y de Antonio Pedro Nos había mandado Comprar las manzanas Y estaba con una navaja Pelando una manzana Antes de que saliera Escena Estaba en escena Este Que fue esposo De De las señoras De que se casó Con muchos hombres ¿Cómo se llama Esta señora? Que le hicieron su Lupita D'Alessio Jorge Vargas Jorge Vargas Estaba cantando Y estaba ensayando Humberto Cabioto Que yo lo conozco De primos amigos Desde niños Y yo con Humberto Estaba ensayando Con el mariachi Y afuera Estaba Antonio Pedro Y Carmen Salinas Se le ocurrió Comentar Que a una Que a una actriz De por allá Del norte De la tierra Del capitán De por allá De Coahuila De Torreón De Torreón Que de ahí es Carmen Salinas Le había pagado La habían operado Pero le aventó Como el ¿Te acuerdas De una actriz? Ahorita me acuerdo Del nombre De la cantante De la actriz Vive todavía Emilia Carranza La actriz Emilia Carranza Estaba ahí Porque pertenecía A una asociación De no sé qué Y ese 10 de mayo Ella estaba coordinando Algo en ese evento Al 10 de mayo En el Torreón Y hicieron el comentario Hacía Emilia Carranza Le estaba diciendo Estas señoras Estaban comentando Y Antonio Pedro Se paró Y le dijo Pulana de tal No me acuerdo El nombre No era muy conocida La vedette Y yo pagué Su operación Así voz en cuello Lo dijo Por ahí De ver algo Se grabó Que no creo Ese día Porque Carmen escuchó Y te voy a decir Una cosa De una vez Y me voy a comprometer Contigo Acá vayamos A buscar Acá me Eso es donde Y a ver A Carmen Y un día Hacemos una cita Y la vamos a ver Y le preguntamos Esto Estás de acuerdo Rubén Ya Esta vez que me hemos Comentado Tú y yo Quería verla Porque Ya tiene rato Que yo no la veo Pero Vas a ver Y sería importante Que no lo dijera Una cosa más De tantas Para que la gente Vea la veracidad De este De esta persona Persona a la que Nos estamos refiriendo Y se quedó así Y después Esa vez No Estuvimos que haber Sacado cargando Miguel Salas Te lo puedo decir Y yo esa vez Porque cuando Salió a cantar El 10 de mayo En este escenario En este escenario Del toreo La gente Se empezó A bajar Peligrosamente Se vino encima La gente No dejaron Terminación Y lo tuvimos que sacar Por los pasillos Por donde está La ambulancia Por ahí lo sacamos Y ya lo Lo fuimos A dejar después A su casa De Rodolfo Acaona Está muy cerca De ahí caminando Y llegaba Muy fácil Y te digo De esas De las presentaciones Que el señor Hacía Que había veces Que estaba Pero Ah porque ese día También estuvo Espectacular Con la voz Yo no sé Si en ocasiones Se inspiraba más O vocalmente Se sentía más Más agudo Más descansado Y cantaba No hombre Otra También acá En el estado De Entre Hidalgo Y Puebla Cerca de Sacar De las manzanas Fuimos con Un señor ¿Cómo se llama? No me acuerdo Su nombre Se apellida Garrido Carlos Garrido Fueron Carlitos Aguilar Con los tres De México Y fuimos nosotros Conozco Aguilar Ya falleció Martínez de la Torre El que compuso La canción De Martínez de la Torre Por favor Fue mi gran Cuate Se enseñó también Lo conocí mucho Con él Ahora ya canta Martín anda cantando Con varios Tres buenos Ahora pero Cantaba con él Y ya creció Este señor Mucho Pero Pues Carlitos era otra cosa Carlitos Aguilar Otra cosa El Requinto de Oro El Requinto de Oro Cuanto ahí te enseñaré cosas Que tengo autografías De También él me lo llevó a trabajar Al barco A Carlitos Al lugar de Nos fuimos allá Al lugar de De Miguel Salas El cantó también En una ocasión Cuando No, no, no Pero no fue con Pedro Fue en otro evento Ahí lo conocí también Bueno Este señor Una vez fuimos ahí A esa comunidad Él lo hicimos Antonio Pedro Inclusive Viva Gloria Y yo la lección De Estiré con otras personas Más Y a mi compadre Carlos Del señor Que me estoy refiriendo Yo me fui en otro carro Y lo subí a propósito Que se fuera con él Para que se fueran Platicando Y se nos pierden Turancingo Porque el señor Les dijo Fíjate lo que era Antonio Pedro Antonio Pedro Conocía toda Con la palma en la mano Toda la República Mexicana Y te decía Con pelos y señales Lo que había vivido En cada hogar Decía Aquí En entrada Turancingo En la gasolinera Venden unos tamales Y ahí fue Nos los perdimos Porque después Nos perdimos En la carretera Y él nos llevaba A nosotros Con este Con Garrido Carlos Garrido Y fue una batalla Porque ese día Antes no había Que te mando La ubicación No había eso Total que Batallamos Pero sí llegamos A la casa Ya estaba ahí Carlos Aguilar Con ellos Y todo Y nos la pasamos Una, pasamos Una velada Y me acuerdo De una Una anécdota Porque A él le encantaba El buen Este, un more Antonio Pedro Era medio apagado A veces Pero había A veces Que le Le encantaba La chispa Y ese día Se me ocurre A mí Porque salió Después de que Ya ves como comía Salido al jardín Andamos Estamos platicando Antes de echar Unas canciones Estamos platicando Por ahí Y me dice Oye Cómo ves que Las muchachas Quieren ir A Zacatlán Que estaba Como a 10 minutos O 15 minutos De la casa de Carlos Este Garrido Y como se está Ya ves que ahí Se bajan las neblines Se me dio descompuesto Le dije Se me ocurre A mí Decirle Pero ahorita Pues que Quieren ir A la mazatrona O a beber Sidra O a comprar Sidra O las cervezas Sanales Que hacen ahí O a las manzanas Y ahorita Le dije Si van a ir A querer comprar manzanas Van a encontrar Puro plátano Y le dio una risa Que lo festejó Olvídate Fue la Acabose Para la tarde Ese día Y ya le habló Gloria Le habló A mí se me ocurrió Pero se fue Un chascarrillo Sin querer Y Fue un albur Fue un albur Pero que No quiso ser albur Fue un chascarrillo Sin querer Y se me Se me Chispoteó Y Pero bueno Hombre Fue una risa De esas pocas veces Que es lo que le sucedía A Antonio Pedro Antonio Pedro Le sacabas Pláticas Pero estaban Mal ligadas Con recuerdos Añoranzas Melancólicas Tristes De Rubén Porque Eran pocos los momentos Que tú los veías Carcajear El sorreír El sabroso Pocos momentos O al menos A mí me tocaron Muy pocos momentos Y si escuchar Pláticas De otras cosas Cuando él Recordaba Otras cosas O En el barco Una ocasión Que se le quebró La voz Y que su logro Fue En los momentos En que estaban Por operar A Pepe Infante Miguel Salas Se ha de acordar De ese video Que te digo Que se lo quiero yo Llevar Lo quiero yo Conseguir Ese video Para que lo veas Donde Conoce A la señora Mazoco A la señora Guillermina Pinto Que eran empresaria De restauranteras Y que lo querían Contratar En la casa Donde lo estuvo Viviendo Le consiguió Un departamento Una casa Ahí Una casita Miguel Salas En satélite En Capistrano En la calle De Capistrano Yo ahí Llevaba Esas personas Ahí Hicimos unos almuerzos Que yo le llevaba Sesina De Yicapisca O los quesos De allá de mi tierra El queso huasteco Veracruzano Que tú conoces Muy bien El queso ese Que le encantaba A él Y él preparaba La salsa Ya ves que La última vez Que ya no llegó A la casa ¿Qué te dijo? ¿Cuántos sacos Le tenías que tener? Dice Ustedes saben la comida Pero la salsa La hago yo Pero con una cantidad Impresionante de ajos Que le pidió a ella Y ya no cedió Esa vez Cuando iba Se quedó Pendiente Esa comida Él se fue Para Chihuahua Y ya no lo vi En la vida ¿Alguna vez Le llevó a comentar Algo de lo que le pasó? ¿O nunca habló? Nunca ¿Sabes qué? Nunca quise yo Molestarlo No sé si molestarlo O preocuparlo Porque se me hacía Como que hacerlo Vivir cosas Que no quería yo Que él viviera O revivir Que no quise yo Preguntarle nada ¿No te arrepientes? Sí me arrepiento Sí me arrepiento Porque Con inteligencia Pude haberlo Verlo hecho A lo mejor Lo que pasa Que ahora ya Cuando se le sabe Ya a uno se le ocurren Muchas cosas Yo le hubiera dicho esto Yo le hubiera comentado Esto otro Pero porque ya Ya tenemos muchas evidencias Pero antes no Pero si llego a decirle Por ejemplo En el cine De su amor platónico Por ejemplo De esta muchacha ¿Cómo se llama esta? La actriz Que sale En el ¿Esa? No Fíjate que a mí me dijo De otra De esta Que sale en la película De Escuela de Ah Miroslava ¿Escuela de Ratero? ¿Escuela de Vagabundos? Escuela de Vagabundos Es Miroslava Este No No fue Miroslava No No fue En la Escuela de Vagabundos ¿En qué qué? Ay ¿Cómo se llama Esa muchacha? ¿Cómo se llama La película? Me quiero acordar De la película Porque ahí sale La carga Ahí La esconde Ay Dios mío No Ya no me ayuda La memoria Pero Si me hizo Un comentario Blanca Estela No Silvia Pinal Tampoco ¿Esa Aguirre? No Irma no Porque ni fuera Por eso Irma no La que me dijo Fue de esta muchacha Que hacía En la película Hacía de su pareja En los dos tipos De cuidado Ya ves que Carmelita ¿Qué sale? Carmelita Con Pedro Con Jorge Con Jorge Y la otra Que hacía De la hermana De Jorge ¿Cómo se llama? Y aquí ya tengo el nombre Bueno Pero los amigos Que están viendo el video Se van a acordar Se van a acordar Ya con la hermana Porque hacía De novia Y él me comentó Que ese fue A su amor platónico De él Que le gustaba muchísimo Yo creo que nunca Se le hizo con el colegio ¿Cómo se llama esta actriz? Muy guapa La actriz esta Pero sale ahí Dos tipos de cuidado Sale en esta película Varela Varela Yolanda Varela Yolanda Varela Yolanda Varela ¿Cómo lo que te acordaste? ¿Qué memoria tienes? ¿Qué buena memoria? Ella Me comentó Y su mejor película Fíjate Esos comentarios Que algo me llegó a hacer Fue Escuelas de Rateros Le gustó mucho Le gustó mucho esa película ¿Acuérdense que esa película La pintaron O fue la primera película Que hicieron en color? No, no Hay una que es la mitad La de Escuela de Música Que fue mitad de color Y blanco y negro Y luego Tizoc Y Escuela de Rateros Sí Acuerdo Sí Pues imagínate Pues cuántos recuerdos, ¿no? ¿Qué recuerdos? Y cosas que yo creo que no me acuerdo Ahora Vivirlas ahí Porque la jugada Después de que se quedaba De acordar Miguel Sala Miguel Sala Se iba a su casa Sí A mí me tocó llevarlo Y esperaba Un día le robé el dinero Yo le robé Sus centavos Ahí una cotorina Y estaba jugando Con El ingenio Cubillas Con Pancho Pantera ¿Te acuerdas aquel cómico? Sí, sí, sí Con Pancho Pantera ¿Quién más era? Acuérdame, Mari ¿Quién más era? Porque se juntaba con cuatro Pero le daban unas despelucadas Sí Y yo me di cuenta Yo no sé si a él le gustaba Dejarse ganar No, le hacían trampa Aparte de que le hacían trampa Y yo ese día Se metió un pago De billetes En la bolsa Y sin que se diera Cuando yo se los saqué Y ya no tenía Y volteó y me dijo Julio, no tendrás Que me prestes Ahí unos 300 pesos Ya más para jugarme Lo último Y ya no Y ahorita ya nos vamos Ya, ya, ya Ya nos vamos Ya nos vamos Sí, yo digo No, yo te ayudo Yo lo espero No, no le quise prestar dinero Y no, no solo No le quise prestar Yo tenía su dinero Cuando llegamos a Trasman Y que caminaba Y aventaba sus patadas Le pegaba de patadas A la pared Y entonces estaba ya por salir Y ya le abrían la puerta Yo no, no me acuerdo Quién le abrió Saber la puerta Creo que nomás le abrieron la puerta Se despidió de mí Y antes le dije ¿Sabe qué? Tenga su dinero Y yo le digo Pues siempre están viendo Desde por allá Que se acuerda Nunca le Serían capaces de robarle algún dinero Sí Y le dice Le dio risa Le dije No me des bien Para que aparezca Con algo mañana Este dinero Pero ese ¿Cuánto es de aquel? No sé Le digo Es suyo Ni él ni yo supe ¿Cuánto dinero? Bueno Él supe después Lo contó Pero Pero fácil 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 Él sí fue el rey Porque con dinero Sin dinero A él le valía un gorro A donde fuera Sabía que andaba contigo Conmigo Y él no necesitaba un quinto O quinto De nosotros Lo dejaba pagar algo Nunca Nunca Al menos Cuando anduvo con nosotros No había gente Que anduviera Con nosotros Que lo dejara pagar algo Aunque quería él pagar todo Pero no pagaban Porque no lo dejaban Pero él con dinero Sin dinero Un día me dijo A mí me mandó Recomendado A un palenque Con el gordo delgado Un patrocinador De los palenques Y me dijo ¿Cómo te echó la mano? ¿Sabes? Que andaba yo medio Vete Se van al palenque De Texcoco Con él Pero eso sí Antes de que termine El palenque Lo agarras Porque no lo vuelves a ver Esta cabrón Se va Con el dinero No te paga O te tarda Para pagar lo que Y fuimos Y sí Hicimos ese palenque Ahí nosotros Fíjate Quitaron a dos gentes Para que nos dieran chance De trabajar Por la recomendación De él Otro día nos dijo Cuando vayas a Aguascalientes Ve a buscar No se me olvida El señor Nicolás Grito Tú lo conoces ¿Cuál? Que te haya mencionado A Nicolás Grito De Aguascalientes Lo he escuchado mencionar Bueno Él me dijo Cuando Porque según ese señor Cuando se iba Antonio Pedro A jugar A Aguascalientes Ya como Antonio Pedro A su regreso Este Se iba a jugar Y le prestaba Pero cantidad Fuerte ese señor Para que Para que él jugar Cuando llegamos Cuando vayan a Aguascalientes Vayan para que los contraten bien Y les paguen bien Vayan a ver a Nicolás Grito Y nos decía Nunca Se nos hizo ir Yo fui a Aguascalientes A trabajar Nunca Ni buscamos a él La última vez que fui Fui a buscar a Napoleón Que también yo lo conocí De él A Napoleón Lo conozco de él Desde niño También fuimos amigos ¿A quién? A Napoleón José María A José María A Napoleón Y lo tengo en mis Con todos Este Hace poco hablé con él Y yo Yo lo conocí Cuando no era nadie Él vino aquí Con un tío Este político mío Con Pepe Alameda Que era el colonista De todos los santos Estaba casada Con Sándira Yeñez Que fue prima mía Pero estaba casada Por tapar el ojo al macho Porque pues él no Bateaba para el otro lado Ya no Ya muy duro señor Pero fue Cuñado de mi papá Y nosotros ahí íbamos Cuando tuvo una bronca Muy fuerte Alfredo Leal Con Rola Beltrán Ella se fue a vivir ahí Y mi primo Valentín Que venía de Necaxa De por acá De cerca De donde hicieron La película De Tizoc De por ahí De Solares Mi tía Néstora Vivía ahí Valentín mi primo Y mi prima Este Su hermana Que fue esposa De Pepe Alameda Vivían aquí En Coyoacán Ahí Ahí llegó Napoleón Pidiendo Que él le ayudara Porque él quería ser torero Y en una velada Que hubo ahí Se puso a cantar Napoleón Y le dijo Pepe Alameda Tú no vas a ser torero Porque además No tienes dinero Ni tienes patrocinadores Y aquí está muy grueso Para que sea torero Pero si vas a ser Un buen compositor Vas a ser cantante Y él le dio La primera oportunidad Para trabajar En su primer programa De televisión Le hizo Napoleón con él Y esa vez Íbamos a cantar nosotros Fíjate Y le cedimos el lugar A Napoleón Y se acuerda Y créeme que Yo no sé Si Napoleón también sepa algo O que el señor este Nicolás Tenga que ver Porque el de que lo conoce Lo conoce Napoleón Porque conocí a Antonio Pedro Y en Aguascalientes Mucha gente Lo conocía Yo digo Que a la mejor Sería otro De nuestros Cosas que tenemos Que un día Que yo platique con él Le voy a preguntar Nunca le he dicho nada Yo Preguntarle si caso Si conoce al señor Nicolás Este Que te comento De ahí De Aguascalientes Es que digo Antonio Pedro Donde fuera A Michoacán A Guanajuato A Jalisco A donde iba A ver A cruz de ese lugar Conocía gente Conocía lugares Había estado Lo habían contratado En alguna En algún momento Como Pedro y Mante A cantar Y se acordaba De todo eso Y gente que lo conocía Cuando anduvo Pagando Porque anduvo Por todos Tres lares Por donde no anduvo Por donde no anduvo Y por donde no dejaría Estar mi familia Dejaría Cosas Nunca No sabe Oye Este es el tema De Aguascalientes En una vez también Se dio ese tema De que Se muere Y de Aguascalientes Porque tuvo una hija Díganse Sí Gracias 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 Ojalá que se presente en algún momento Irma, yo conozco a Irma, yo la conozco a Irma de cuando anduvo de novia todavía con el hijo de Javier Solís y viviendo ahí en Ejército Nacional, yo fui con Chicho Monque, Chicho Monque hijo del compositor, yo con él y con el hijo de José Alfredo Jiménez y Marta, su hermana de José Alfredo Jiménez. Entonces, fuimos y estuvimos en la casa de Irma, a mí nunca le mencioné yo nada, porque era un súper escéptico Chicho Monque, que todavía vive yo, que por ahí anda Chicho, se me ve por ahí, y Marta José Alfredo nunca le escribió ningún comentario, pero yo creo que esa gente sí sabía, sí sabía y sabe. Y en algún momento podríamos también inclusive volverles yo, este, contactarlos y platicar qué onda, porque Irma se contaba mucho, yo a Irma la conocí ahí en su casa aquí en Ejército Nacional, cuando vivía con el hijo de Javier Solís, era pareja de él. Irma, Dorantes, Irma, Dorantes, Irma de infantes, Dorantes, esa sí me late para que sí haya sido su hija, porque ella sí era guapa, y tenía de infante, ella sí, no sé, las demás sino, ni me late, ni quién sabe, te digo cuántos hijos hayan tenido por ahí, no sé, pero de que tú, yo creo que sí tú. La jugada y la jugada y las mujeres, ah bueno, otras, principalmente, porque si a alguien le tocaba, le gustaba cantar, es... ¿Qué es lo que nos está regalando tu tiempo? No, 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 con mucho gusto Rubén, sabes que donde sea y llegamos y hacemos eso, el compromiso de ver a Carmen, de ver a todas estas gentes, hay que verlas para que le sigamos y platiquemos con ellas, con Alfonso, que algo debe saber, está grande y todo eso, pero está lúcido. Bueno, pues muchas gracias por todo, al contrario, y estamos en contacto para... Sí, muchas gracias por todo, y hay que seguirle echando muchas ganas, lo que tú haces es encomiable, no lo hace cualquiera, de veras es digno de aplaudirte y de veras yo te felicito y te lo decimos, no sabes en qué... Pues lo hago de corazón. Yo no sé que lo haces, no es fácil, te digo, no es fácil, lo que haces es encomiable. Mi respeto, mi más grande respeto a tu persona, mi mujer, mi amistad entera, y te reitero, mi amistad desde luego y mi reconocimiento total. Y en lo que yo pueda, ya sabes que aquí tienes un amigo, una amiga, una familia, en donde llegar a la casa, algún día se dará, o en Cuernavaca, nos seguimos a echar una vueltecita allá, que echemos unas copitas, una botana allá, sabroso. Y un saludo grande a Martínez de la Torre, a los salas y a todos por allá. ¡Saludos al canal Iván de 377!